Pues resulta que el hermano de Adrián Marcelo se agarró haciendo unas publicaciones por ahí donde se fue duro y contra la familia de Gala Montes. Resulta que ustedes ya saben que Adrián Marcelo, después de que suscitaron todos estos encuentros desagradables dentro de la casa, cuando aún estaba, dijo que él mejor quería salirse ya para entonces poder hacer un video donde destruyera a nadie. Entonces también le mencionó a Gala que él tenía videos de cuando hubo también un momento desafortunado ahí con su mamá y toda la cosa y que inclusive Gala se acababa como de desahogar con Arad respecto a eso que le estaba como consternando un poquito en su cabeza. Y pues bueno, después de la salida de Adrián, su hermano no perdió la oportunidad de estar haciendo por ahí tweets en la red. Y mira Chiminol, vamos a ir con la imagen porque, ay, le puedes acercar Chiminol, me puedes hacer poquito más grande la imagen, por favor. Porque pues bueno, en uno de estos posts que puso por ahí dice, no podría estar más orgulloso de mi hermano. A todos los que nos apoyan, no hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes. No tienen idea del héroe que acaban de crear, ¿no? Y luego ponen, están al pendiente porque se viene la nuestra, mira mamá sin llorar ni hacerme lápiz, ni con ganas de irme, ¿no? Quédense con su show, cristalitos de moral flexible. Y por si no nos vemos después, buenos días, buenas tardes y ya como lo mencionó Michelle ayer, ¿no? Y entonces después de esta cadena también viene este otro tweet que ya casualmente no está en la red y que tuvimos que conseguir así. Donde pone respecto a lo que viene pasando con Gala, que dice, solo de ver cómo son Gula, su hermana y su mamá, creo que entiendo perfectamente por qué ese hombre sabio decidió hacerse a un lado, hablando respecto al abandono del papá de Gala. Imposible aguantarlas, ni ellas se toleran. Y habla ahí de pues el sobretrabajo en los artistas menores, la enfermedad mental, bla, bla, bla. Y bueno, obviamente empezaron a atacar, una y mil formas en los comentarios, ya mente Chimino. Porque le empezaron a decir ahí que justamente por estas actitudes es que la gente reprobaba a Adrián Marcelo, que qué bueno que salió, que qué bueno que esto, que ahora empezaban a creer aún más y eran muy directos en los ataques que vamos a hablar más adelante que Michelle les va a contar, que habían respecto a la hermana de Gala Montes, que si es la esposa de Mayito, que si ya todos estaban saliendo de control y que era precisamente porque ellos se seguían alimentando como esta parte de seguir utilizando cosas muy íntimas de los participantes que están dentro y siendo personas que no les compete porque ellas no están dentro del juego. Ante esto, pues bueno, ya vimos que hay declaraciones que empezaron a hacer Brenda Besares, la Beba Montes, que es la hermana de Gala Montes. Y pues con esto creo que la gente le quedó más que claro, porque hay una persona ahí que me metí como al usuario, que le puso una súper mega, 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 mega leyenda que la verdad es que ya ni siquiera le tomé el screen, pero como que ya se ve como una persona mayor porque literal le puso, justo estos actos son los que hacen que tú te veas inmiscuido, en cosas que a ti no te competen, que debes de dejar que tu hermano arregle las situaciones. Creo que ahora entienden y ustedes entienden la magnitud del problema porque ustedes mismos fueron a retirarlo del evento, ahora déjalo que él resuelva, no lo metas en más problemas, por estos actos estamos como estamos y bueno, muchas cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, creo que el hermano no se aguantó, no se contuvo, habló desde su orgullo, diría mi mamá, porque no debió de haberse metido en cosas de estas, ni seguir utilizando las mismas armas que utilizó Adrián Marcelo dentro de la casa, que es lo que hoy lo tiene fuera. Pero bueno, los león en los comentarios, compartan este video y si ustedes tienen el tuit ahí que le hayan tomado directamente, me lo mandan. ¿Todavía está en Twitter? El Chimino me lo anduvo buscando y no lo encontró. Aquí está, claro que sí. Mira, ¿ves Chimino? Que no sirves para buscar los tuits, prácticamente. Pues el Chimino dijo que no lo había encontrado, pero bueno, ahí está todavía en X, por si lo quieren ir a checar. Y pues nada, compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información, Chimino, córtale ya. Ay, Chimino.